Somos duranguenses Y somos rancheros, somos gente humilde Pero de respeto, traemos sangre noble Igual que mi viejo Rancho de ojos secos, mi tierra querida Allá están mis padres, toda mi familia Y yo acá en el norte, me gano la vida Bendita pobreza, me hizo darme cuenta De cuanto yo quiero, y extraño mi tierra Mis padres y hermanos, y a mi descendencia Y no se me olvida, como a mi me criaron Junto a mis hermanos, pobrezas pasamos A vestes descalzos, y un taco en la mano Era tan bonito, y no estoy reprochando Recuerdos bonitos, que no he de olvidarlos Ahora es diferente, los tiempos cambiaron Trabajando limpio, se puede mi hermano Don Nico es mi padre, a quien quiero tanto De vergera y edad, chulada de hermanos Mi nombre es Juan Reyes, y aquí está mi mano Pronto nos veremos, allá en nuestra tierra Con toda mi gente, que se arme una peda Y que suene el calibre, hasta que amanezca Los tiempos bonitos, hay que disfrutarlos Un día estás arriba, después estás abajo Sigo siendo el mismo, que salió del rancho Y otra vez les digo, aquí está mi mano Oh, 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 oh